La incidencia de la huelga del transporte que está provocando en el sector puede llegar a ser dramática si los huelguistas persisten en su actitud de bloqueo del transporte de productos ortofrutícolas impidiendo la recolección y exportación a Europa y el resto de España de productos tales como sandía, melón, pimiento y fruta de hueso, según ha dicho hoy el presidente de Coagen Lorca, Salvador Avellán. El problema se traslada a las explotaciones ganaderas donde los animales, dice Avellán, están sufriendo la falta de suministro de alimentos así como el hacinamiento de los mismos dentro de las granjas por verse impedido su movimiento a mataderos u otras explotaciones para ser cebados. También son muchos los ganaderos que se ven obligados a tirar miles de litros de leche en las explotaciones dedicadas a la producción láctea por no disponer de medios para su almacenamiento. Por ello, desde la UAG de Lorca y Coag se avisa que el sector agrario no va a consentir que se alargue esta situación y que llevarán a cabo cuantas acciones sean necesarias para hacer lo posible al tiempo que exigen a las asociaciones de transportistas el máximo respeto para el sector primario.